¿Saben lo impresionante de los elefantes que me estaba contando uno de los cuidadores? Los tienen aquí. Ya que tienen suficiente madurez, los sueltan en la selva. Y después de 10 años han ido a ver a los elefantes ya grandes, que han cuidado aquí. Los reconocen, van y los buscan y les llevan a sus crías para que los saluden y los conozcan. ¿Qué me haces? Los elefantes tienen una vida de 70 años de edad y son muy juguetones. Esta de atrás me está empujando. Pesa 300 kilos. ¿Qué? ¿Tú quién eres? Ay, quiero ver la cámara. Él no eres tú, tú guapo. Ay, qué bien. Ay, mira, 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 cómo me jala. Por favor, miren cómo me jala. ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres que vaya? Ok, vas, ¿a dónde vamos? Ya sé que están viendo ahorita que no tiene cola. Lo rescataron, estaba muy mal herido porque se lo estaban comiendo en las llenas. Pero lo lograron salvar y lo tienen aquí. Es impresionante estar en medio de la selva rodeada de elefantes africanos.